¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Gasos! ¡Muera! ¡Olé! ¡Muera! ¡Venga, esperaste! ¡Que me pongas sin pensar! ¡Cumpleaños! ¡Muera! ¡21 ya! ¡Parece mentira cómo pasa el pueblo! ¡Allá puto viejo! ¿Qué le dedicas a Jesús? ¿Qué le dirías a Jesús en esta nueva etapa, en este nuevo año? Mueleta a los 33 Eres un cabrón Porque tú les has hecho hace dos días, ¿eh? No, ayer, ayer, hace un día Hace un día ¿Tú qué le dices a Jesús? Que es un puta migrañas Y tú un puta payaso Yo, ¿sabe lo que te digo, Jesús? Que no cambies nunca la puta vida Y sigue así como eres, que eres un tío con dos cojones Un tío que va por la vida con dos cojones y con el Dios malo Tío grande, tío grande Tío grande Y se acabó, y no hay más ¿Qué dices a todo esto? Muchas gracias Solo eso, cabrón Moleta a los 33 Eh, también va para ti, eh, Pedro Felicidades, eh, que tú también le dices cumpleaños un día Gracias A ver, ¿qué me diréis para mí ahora vosotros? Que muchas felicidades Mira, mira los dos, mira los dos, mira los dos, mira que pareja Mira, mira que pareja Si es que dais en cámara como, como, como ninguno Morás feliz Vamos ahí Sí Ole, thank you very much Arrabia de leche Siga buscando una sonrisa de repente en un mar ¡Far! 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 ¿Quieres tirar ya el charrio, hostia?